¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yayay! ¡Hoy nada más! ¡Se ganchó la traiga! Hoy desbordamos la presa, compadre, con ustedes, prófugos de Nuevo León. Damas y caballeros, porque el público lo pidió, prófugos de Nuevo León. ¡Eh! Yo jugaba con sus sentimientos y por eso empacó su maleta. Me llamaba y le decía que quería y a su amor le sacaba la vuelta. Yo jugaba con sus sentimientos tal vez pone que sentía que me amaba y aunque no me lo crean, me arrepiento porque estoy que ya no he contado. ¡Ese es el público! ¡Eso! 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 Por ella, que aunque ahora no la tengo, la ha empezado a valorar Era mía, y yo siempre tenía cara de enojado Y el tiempo estuvo limitado Le llegaba con la biel en la camisa, mientras yo le di la espalda Y usted me la ganó por su entrada Si bien que ando pasado de borracha Y es por ella, que aunque ahora no la tengo, la ha empezado a valorar Era mía, y yo siempre tenía cara de enojado Y el tiempo estuvo limitado Le llegaba con la biel en la camisa, mientras yo le di la espalda Y usted ¡Gracias a todo el público!